El almacén acogía hoy la presentación de la exposición GEN 80, que se inaugurará el próximo jueves a las 8 de la tarde. Una exposición colectiva integrada por 8 artistas nacidos en torno de la década de los 80 del siglo pasado y vinculados con la isla. Moisés Fleitas, Rigoberto Camacho, Moneiva Elemes, entre otros. La exposición que se inaugurará este jueves aquí en el almacén, en la sala del Aljibe y la del Cubo. La muestra se llama GEN 80 y sé perfectamente que el contenido es de una calidad suprema. Es de lo mejor que tenemos actualmente en nuestra isla. En estas obras de artes, los 8 artistas han reflejado sus pensamientos y vivencias que han ido obteniendo a lo largo de sus vidas. Una propuesta que se desarrolla en distintas aventuras artísticas dentro y fuera del escenario cultural. Estos creadores han decidido apostar por mantener viva la escena local, posibilitando que en la actualidad Lanzarote sea nuevamente un foco cultural de referencia en Canarias. Bueno, son artistazos, o sea, un trabajo de muchísima calidad y, bueno, en un lugar tan emblemático como es el almacén aquí en Lanzarote, pues creo que para... Y que se nos dé la oportunidad de visibilizar nuestro trabajo, ¿no? Artistas locales, me parece fundamental. Estos trabajos artísticos podrán visitarlos a partir del 1 de diciembre al 11 de febrero de 10 de la mañana a 2 de la tarde en el Espacio Cultural de Referencia Insular, en el Almacén.